Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Te damos gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar Tu voz, Tu llamado, por permitirnos estar aquí. Te damos gracias por el don de la vida, por lo que somos y por lo que tenemos. Aquí estamos, Señor, a Tus pies, para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte. Señor, tenemos mucha fe en Ti y sabemos que Tú estás con nosotros, que Tú cumples Tus promesas en nosotros. Nos ponemos bajo la protección de Tu Santísima Madre y también sobre Tu Padre adoptivo San José. Por eso, Señor, te pedimos que siempre nos cubras, que nos protejas, que seas Tú, Señor, el centro de nuestras vidas. Hoy hemos venido con un corazón, Señor, lleno de gozo, para alabarte, bendecirte, para darte todo el honor y la gloria. Tú sabes todo lo que tenemos en nuestro corazón. Señor, tenemos las puertas de nuestro corazón abiertas para que Tú habites en él. Guíanos, Señor, no nos desampares. Míranos con ojos misericordiosos y bondadosos. Señor, hay muchos enfermos que te suplican la salud. Escúchalos, Señor, dales el consuelo. Pasa Tu mano sanadora, Señor, en estos momentos, allí donde están, en sus casas, en las clínicas, en los hospitales. Que seas Tú, Señor, el que pase en estos momentos por cada uno de ellos, por todos los que estamos aquí, Señor. Tú sabes lo que traemos en nuestra mente y en nuestro corazón para dejártelo a Ti, Señor. Porque Tú dijiste, vengan a mí todos los que estén agobiados y atribulados. Que Tú, Señor, nos consolarás, nos sanarás. Que Tú siempre orarás en todo lo que te pedimos. Te damos gracias, Señor. Y a Ti, Abba Padre, te agradecemos por darnos a Tu Hijo amado. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Hijo. Bendito seas, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en estos momentos. Inflama nuestros corazones. Tráenos Tu luz, Señor. Ilumínanos, guíanos. Sé Tú, Señor. Ese amor, esa bondad y esa misericordia. Haz nuestro corazón semejante al Tuyo. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas. Y a Ti, glorioso San José, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de Tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente Tu patrocinio con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios. Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con Tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicios desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús. Así, ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu constante patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén, amén y amén. San José, ruega por nosotros, amén. Contemplamos en este domingo día del Señor, los misterios gloriosos. Por eso, Señor, te entregamos en este momento todo lo que tenemos en nuestro corazón para alabarte y bendecirte, Señor. Y te damos todo el honor y la gloria ante tu gran resurrección. Señor, en este tiempo de Pascua, venimos a ti, Señor, en este tiempo de cuaresma, porque vamos hacia la Pascua, esperando, Señor, no solamente que tú pases por nosotros, sino que te quedes en nuestro corazón y que seas, Señor, el centro de nuestras vidas. Sabes, Señor, que sin ti somos nada. Por eso, Señor Jesús, escúchanos, atiéndenos y aquí estamos, Señor, a tus pies. Bendito seas, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Contemplamos los misterios gloriosos y todos decimos, por la señal, Ave María Purísima. Sin pecado, original, concebera. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor, porque en este tiempo de cuaresma queremos entregarte un corazón limpio, un corazón, Señor, lleno de ti, que sea, Señor, para ti, que haya obediencia, humildad, Señor, y ese gran silencio, esa humildad de San José, tu Padre Nutricio. Por eso todos te decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, confiamos plenamente en ti, pero deseamos que aumentes nuestra poca y débil fe, y todos te decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Contemplamos el primer misterio glorioso, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres, ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino. Hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión de Jesús al cielo. Los que estaban presentes le preguntaban, Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que solamente el Padre tenía autoridad para decir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les han llevado, volverán de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado Los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestro gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, ser la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo, sobre el colegio apostólico, y María Santísima. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaba, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron pasándose sobre cada una de ellas. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía que se expresaran. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer misterio, Señor, queremos hoy colocarte a Sofía, y también a Matías, quienes hoy, Señor, están recibiendo tu cuerpo. Señor, úngelos, Señor, con todos los dones de tu Santo Espíritu. Bendícelos, Señor, y haz de ellos grandes niños y seres en la vida. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu vientre de misericordia. Amén. En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María Santísima al cielo. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y gritó de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y en las cabezas siete coronas. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo. Gracias Savior, Padre de Dios, se salve, María llena eres de gracia, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. San José, ruega por nosotros, amén En el quinto misterio glorioso, contemplamos a María Santísima Coronada como reina y señora de todo el universo María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador Porque se fijó en su humilde esclava Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz El poderoso ha hecho grandes cosas por mí Santo es su nombre Muestra su misericordia tras siglos a todos aquellos que viven en su presencia Dio un golpe con todo su poder Deshizo a los soberbios y sus planes Derribó a los poderosos de sus tronos Y exaltó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Israel su siervo Se acordó de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebido Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Corazón de María Ven la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Virgen Purísima y Castísima antes de su Santísimo Parto Hacernos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabra y obra Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen Purísima y Castísima en su Santísimo Parto Hacernos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabra y obra Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen Purísima y Castísima después de su Santísimo Parto Hacernos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabra y obra Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo Con las letanías diciendo Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Estritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de Alianza, Ruega por nosotros, Puertas del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio a los pecadores, consuelo a los inmigrantes, consolador a los afligidos, auxilio a los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas. Ruega por nosotros, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concedida sin pecado original, reina asunta de los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia. Reina de la paz, ruega por nosotros, cordero Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Oración. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de nuestra continua salud del alma y cuerpo, por la gloriosa intersección de la Buenaventurada Siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De pie todos ustedes que están allí siguiéndonos, con un corazón lleno de gozo, vamos a decirle a nuestra reina del cielo, que siga siendo esa madre intercesora por todas estas intenciones que hemos colocado en este santo día, día domingo, consagrado a su amado Hijo Jesús, para que ella lleve a los pies de la cruz todas estas intenciones, todos nuestros juegos, todas las peticiones que hemos colocado, todos ustedes que están allí y nosotros aquí en casa de oración. Por eso le decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, y que Mamita María siempre nos tenga allí en su velo maternal. Y a todos ustedes que estuvieron allí en sintonía, los invitamos a que no se aparten, porque a continuación hacemos ya el día 9 de la novena a San José, a ese gran patriarca, al Padre, nutricio de nuestro Señor Jesucristo. Feliz y bendecida noche para todos ustedes. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario. Radio Natividad. Gracias.